La empresa Verificación y Monitoreo presentó ante la Comisión de Radio y Televisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el penúltimo reporte de monitoreo de notas electorales en radio, televisión y prensa escrita. Desde el jueves 28 al 30 de junio entra el periodo de reflexión del voto o veda electoral, tiempo en el que no se puede difundir propaganda política y los candidatos no deben llamar al voto en ningún caso. La conclusión de este reporte es que la mayoría de las notas político-electorales se mantuvieron neutrales. En resumen ha permanecido una neutralidad de los medios, han dedicado básicamente a informar, no hay una campaña abiertamente de los medios en contra de ninguno de los candidatos y reproducen la información que se está dando. ¡Gracias!